En el marco del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Balonmano, que se realiza en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, continúan las gratas noticias para el deporte colombiano, luego del nombramiento de Víctor Manuel Ramos Vergara dentro del Comité Ejecutivo de la Confederación Centro y Sudamericana de Handball. El presidente de la institución que rige esta disciplina en el mundo, el egipcio Hassan Mustafa entregó al gerente del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira y actual presidente de la Federación Colombiana de Balonmano el premio que destaca a la ciudad de Palmira como la ciudad que mejor organizó un campeonato en el continente americano durante el 2018, ello gracias al impecable desarrollo del primer torneo continental de naciones emergentes de la IHF, que se cumplió en el Coliseo Blanco de la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez el pasado mes de octubre. Las siguientes fueron las declaraciones del gerente del Inder Palmira, Víctor Manuel Ramos Vergara, luego de este importante reconocimiento. La verdad es muy gratificante y estoy muy feliz en ese reconocimiento que hemos tenido por parte de la IHF, la Federación Internacional de Handball, nuestro presidente Hassan Mustafa y toda su junta directiva y más de 150 países aplaudiendo el unísono lo que realizamos en Palmira, Colombia, como este evento, como ese premio, como el mejor evento realizado en el continente americano que fue el campeonato de naciones emergentes realizado en el mes de octubre del año 2018. Eso también es gracias a la directora de Cualdeportes, a la doctora Ralu Roldán, porque en su momento ella nos dio el espaldarazo para que nosotros pudiéramos realizar este evento en Palmira. También al alcalde Jair Ortega Zamboní, porque no escatimó esfuerzo alguno para que este evento Palmira saliera en alto y que este evento fuera majestuoso. De hecho, hoy tenemos el resultado de que es por primera vez que la Federación Colombiana recibe un premio de la Federación Internacional y de todo su colectivo. Más de realizado en el continente americano. Este premio, que destaca mundialmente el avance deportivo que alcanza actualmente Colombia gracias al balonmano y a la labor incansable en pro del deporte por parte de la Alcaldía Municipal, en cabeza del burgomaestre Jair Ortega Zamboní, ratifica el potencial que ha logrado Palmira en los últimos años, convirtiéndose en una ciudad epicentro de grandes eventos y ejemplo de organización en estos mismos. ¡Gracias!